Hola a todos, soy Hardhead y hoy vamos a ver el cómo se juega la partida rápida de Dark Souls, el juego de mesa. ¡Praise the sun! Bueno, vamos a ver cómo se juega, vamos a ver la partida un poquito, vamos a verla con un solo jugador. Como no nos va a dar tiempo a ver todo en un vídeo, vamos a ver hoy la partida de la exploración y luego veremos otro vídeo con el combate contra el boss. Aunque es parecido, es una especie de minijuego dentro del juego en el que va a ser diferente el combate. Así que no me enroye más, que sabes que me gusta y vamos al turrón. Pero ya hemos colocado lo básico, los equipamientos básicos, los que van a llevar los personajes. Veréis que tienen en el anverso el símbolo con lo que nos identificamos. No aparece en la ficha, debería de aparecer en la ficha un escudo, si es el guerrero, un caballero, perdón, una daga, si es el asesino, etc. Para facilitar un poco la búsqueda. Pero bueno, las cartas de tesoro normales llevan este icono y las de los personajes, las bases, llevan este icono. Vale, cuando tenemos hecho el despliegue vamos a tener un flasco de estos. Esto nos permitirá recuperar la estamina y la vida, lo veremos luego. Ahí lo daremos la vuelta, lo vaciaremos y esto lo recuperaremos entero. Luego tenemos la moneda que nos permite repetir un dado y un solo dado, lo cual es una auténtica locura. Porque a veces vas a tirar tres dados, dos dados, y solo repetir uno es una burra. Vale, y luego esto que es nuestra habilidad. En el caso del caballero nos va a permitir tirar un dado adicional en la defensa. Nos va a permitir defender un poco. Una vez por llama y tras una tirada de bloqueo, con el escudo, nos va a permitir un dado adicional. Ok, vale, seguimos. La baraja de tesoros. Tenemos los tesoros normales, que son los que vamos a tener que coger ahora al inicio. Luego iremos añadiendo de los muertos, a la medida que vamos avanzando. Y aparte a esta baraja de inicio se le van a añadir las cartas básicas del caballero. En este caso son estas cinco cartas básicas que se van a añadir al mazo. Se va a barajear y esto es una putada. Se van a mezclar. Es decir, que podrán salirnos o probablemente no, porque son muchas. Y ahora vamos a ver cómo se coge. Se puede jugar a uno, dos, tres o cuatro jugadores. Dependiendo de cómo juguemos, tendremos más o menos posibilidades de reiniciar si hemos muerto. Cada vez que muramos, tenemos aquí la hoguera, que está puesta en cinco. Porque cuando jugamos con un solo jugador está puesta en cinco. Cada vez que nos muramos, vamos a ir a la hoguera. Vamos a restablecer todo. Imaginaos que teníamos el frasco y la bebida especial la habíamos gastado. Vamos a recuperar todo. Vamos a recuperar todo. Pero perderemos una de esas. Cuando ya perdamos la última, cuando ese contador esté a 0, si volvemos a caer, volvemos a morir, perdemos la partida. Y he explicado esto mientras baraja el mazo. Ok, vale. Pues este mazo se coloca en el sitio del mazo. Y ahora vamos a ver una cosa interesante. Es que cuando empezamos con un jugador, cuando es un jugador, como es solo uno, vamos a empezar con 16 armas. En partidas con más jugadores, esto no va a pasar. No vamos a tener este pool de almas. Pero así nos permite explicar un poco lo que es la subida de niveles. Vale, ¿y qué podemos hacer con estas armas? Vamos a hacer una primera acción. Que nos interesa bastante es gastar un alma. Porque al alma que gastemos, descubriremos una de las cartas, la carta superior, de la baraja. Y nos sale, hostias, nos sale el anillo del anillo del escudo del dragón. Es una carta bastante buena. Os explico las cartas. Los valores de aquí abajo es, este valor es la defensa que vamos a tener contra ataques físicos. Y esta es la defensa que vamos a tener contra ataques mágicos. Estas son las mejoras que pueden tener los trasfragmentos y teotidas, etc. En este caso son 0. Como los objetos básicos, gran putadón. Y luego aquí a la izquierda, bueno, aquí la distancia a la que puedes atacar un escudo, obviamente. No vas a atacar a la distancia. No tienes distancia para atacar, porque no atacas, pero bueno, se puede atacar con el escudo. Y por ejemplo veis que en la espada larga puedes tener una distancia de 0. Es decir, en el nodo en el que estamos. Luego veremos también esto de los nodos. Que parece muy lioso, pero es bastante sencillo. Vale, y luego tenemos los requerimientos de clase. Y aquí está donde está lo de subirme. Me pide, para utilizarlo, 21 de fuerza y, oh, maldita sea, 21 de fe. Lo cual nos fastidia bastante. Pero bueno, ¿cómo podemos subir de niveles? Bueno, pues de nivel base, que es este de aquí. Al tier 1, ¿vale? Si yo quiero subir la fuerza del 13 al 21, que seguramente lo hagamos, ¿vale? Porque habitualmente los objetos de clase y de guerreros suelen ser de fuerza. Eso nos va a costar 2 almas. Lo debemos con fuerza de 3 y cambio por una de 1 y subo la fuerza de 21. Si luego quiero subir del tier 1 al tier 2, eso nos va a costar 4 almas. Y luego del tier 2 al tier 3 nos va a costar 8. Es decir, si os dais cuenta, se va doblando. Es decir, de aquí 2, aquí 4 y aquí 8. Sencillo. Vale, primero voy a calcular, porque no quiero gastar fe, aunque bueno, hay hechizos de curación y hay cosas que nos pueden ir bien, sobre todo donde están estando solo, a lo mejor nos interesa, ¿eh? Quiero primero calcular cuántas almas me van a quedar libres si yo subo la fe a 23. Es decir, serían 2 y 4 son 6. 6 que me quito las 8 serían 2, 5, 6, 7, 7 almas. Vale, pues yo creo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ah, bueno, cuando un objeto sale, no lo podemos equipar si cumplimos los requerimientos. Es que si os fijáis, este escudo es mil veces mejor que el que llevo equipado. Así que lo voy a hacer. Así que gasto 2 y 4, gasto 6. Así que con la de 8 y me quedan estas almas. Y entonces ya puedo equiparme este escudo. Este escudo, que no lo voy a poder equipar. Si tengo más armas, puedo llevarlas aquí, ¿vale? Es como, pues la mochila, ¿no? El que las llevas ahí, pero otro escudo, pues obviamente es bastante lógico llevarlo. Como todavía tengo almas, voy a gastar otra. La verdad es que he tenido bastante suerte con la carta y a ver qué es otro escudo. No, ni yo. Y es peor que el que me ha salido. Obviamente los requerimientos, es un escudo peor. Pero fíjense, es un escudo peor, pero los requerimientos son mejores. Bueno, venga, vamos a ajustar a otra arma. Hasta que nos salga. ¡Otro escudo! Venga, tío, está todo junto. Sí, seguramente habrá quedado mal. Bueno, lo bueno que tiene este escudo es que puedes golpear con él como ataque. Vamos a ver eso de las armas. Estamos volvemos a aprovechar. Con la espada larga, veremos que tenemos dos tipos de ataque. ¿Vale? Solo podemos hacer un ataque por turno. El primero nos gasta cero. Es decir, cuando hacemos acciones, nos ponemos cubitos, pero este por suerte no gasta. Y tiraremos un dado azul, que es con el orden de los dados. ¿Vale? El orden de los dados es, primero el negro, que es el más flojo. Luego está el azul, que es mejor. Y luego el naranja, que es el mejor. Es el dado que te puede meter unas tolinas de impresión. Y luego tenemos los dados de esquiva. ¿Vale? Porque en este juego podemos bloquear los ataques o esquivarnos. Eso lo veremos con todos como lindes. Aunque bueno, como es una clase de caballero, las clases de caballero no solo de nos esquivar mucho. ¿Vale? También puedo gastar cuatro de esta mina. Y así ya lo vemos. ¿Vale? Yo hago uno, dos, tres y cuatro y hacer el ataque especial. Ahora se puede hacer un ataque. Es bastante sencillo el tema de las armas. Y aquí lo de antes. Entonces, podemos subir de nivel, podemos ponerle trozos de titanita, otras cosas. Estas son las básicas. No se puede. Si os fijáis, el escudo del caballo de la cebolla sí que te permite mejorarlo. ¿Vale? Lo que pasa es que en defensa es peor que el que me acabo de equipar. Así que voy a pasar bastante lentamente de este escudo. Me quedan cinco almas. Esto es una putada, ¿vale? Porque, sí, bueno, pero mira. Si me salís algún arma de tier 2 de fuerza, la putada es que como salga de destreza me ha hundido. Pero voy a comprar otra. Así que gasto un alma. Y me sale la armadura de... Mira, la que vimos en el unboxing. Me pide 20 de fuerza, 15 de inteligencia. ¿Qué hago en la leche? Ah, por ostras. Y empezamos con estos rollos, ¿vale? Típico, típico de estos juegos. Hay que tener especialidades. Pero voy a jugar solo y me van a cascar lo que no está escrito. Si subo inteligencia 15, es decir, si subo un tier y gasto 2 de almas, me la puedo equipar. Y es mejor, ¿vale? Porque tengo una defensa... Tiene mejor defensa contra magia. Es decir, defensa de dado negro es peor que defensa de dado negro. Así que mira. Me interesa porque, por ejemplo, los ballesteros tiran armas. Atacan con las mágicas. Vale, pues me han quedado dos almas. Puedo o bien gastarlas o bien dejarlas ahí. Un problema. Si yo me muero, ¿vale? Voy avanzando en la partida, voy matando monstruos, etc. Se van acumulando aquí. Por cada loseta de monstruos normales te llevas dos almas. Contra bichos normales. Y contra el boss, por cada punto que haya en la hoguera, nos vamos a llevar un alma por personaje. O sea, que interesa machacar a los monstruos. Si yo caigo, ¿vale? Y caer es que relleno todo esto. Por aquí van las heridas. Se me hace una herida. Me pone aquí. Se va a detener aquí. ¿Vale? Cuando todo esto está lleno, caigo, ¿vale? He muerto. Voy a la hoguera, pierdo un punto. Y mis almas se van a colocar en el sitio en el que me muerto. Que te cagas de bueno, ¿eh? Que es intípico. Vale, entonces tengo el riesgo de que si, al no gastar estas dos, poderlas perder. Pero es que no, no voy a seguir porque no me interesa, ¿vale? No, no me interesa. Es que, es que ahora mismo, si ya la gasto uno, va a salir uno, no voy a poder subir. Con lo cual, es tonto. Eso no es ridículo. Así que vamos a avanzar. ¿Vale? Por temas de espacio, nosotros lo que haríamos... A mí me gusta más jugar así. ¿Vale? No me he jugado mucho, pero yo juego así. Se tienen que colocar todas las losetas. Es decir, tú colocas cinco losetas. En cada una de las losetas, las normales, vamos a colocar cartas como nos diga el boss. Vamos a decir el miniboss, por ejemplo, el Boreal O'Reiter Knight. ¿Vale? En inglés es así, en español. Tampoco salen los nombres de los monstruos. Y esto nos indica que tendremos que ir poniendo cartas de estas. Ahora, yo ya lo he preparado. Dos y dos. Entonces, encima de cada tablero, vamos a colocar una carta. ¿Vale? Vamos a colocar esta que son los más flojitos. Y estas que son más, más tochas. Entonces, esos serán los encuentros que nos vamos a ir encontrando. ¡Ah! Y luego, la loseta más alejada, ahí estará el miniboss. Y la niebla, ¿vale? La puerta con la niebla. Una vez que hemos acabado con el miniboss, podremos ir a la niebla o podremos volver a la zona inicial. ¿Vale? Una cosa importante, ¿vale? Yo he ido matando, matando, debe ser, enfrentándome a diferentes losetas, he ido matando a diferentes monstruos. Y tengo suficientes almas ahí para subir de nivel, para conseguir equipos. Yo puedo volver, ¿vale? A esta loseta, no han dado ningún problema, no hay que hacer ninguna tirada, no hay encuentros, nada. Y mientras no descanse en la hoguera, yo podré comerciar con las almas, comprar equipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? No necesitaré, no pasará nada. O sea, el problema es si estoy hecho polvo, imaginaos que, bueno, yo que sé, estoy con todo esto gastado y quiero ir al boss y, claro, no me interesa. Cuando acaba un combate, esto ya se va a adelantar, pero, bueno, cuando acaba un combate en una loseta, cuando matamos a todos los enemigos, recuperamos todo, ¿vale? Recuperamos la vida y la vida es también. La cosa que no pasa en el Dark Souls normal, pero, bueno, ya os digo que es suficientemente difícil el juego, parecía que va a combinarlo así. Vale, yo cuando voy a la hoguera lo que voy a hacer es recuperar esto, pero, importante, en las losetas que ya hemos investigado van a volver a aparecer los enemigos, ¿vale? O sea que podemos ir a esta loseta, gastar las almas, que hemos conseguido matando los monstruos, conseguir más equipos, subir de nivel, etcétera, no descansar en la hoguera, esta vez todo fastidiado, si estaba fastidiado, y podemos ir a por el monstruo. Es muy habitual, ¿vale? Si te ha ido bastante bien o no has gastado mucho de esto, lo habitual es volver aquí, no descansar en la hoguera, equiparte, y ir a por el mini-goss o a por el goss, ¿vale? Bueno, pues vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a hacer como que vamos para allá. Vale, pues entramos, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en un nodo que está acercando a la puerta. Es decir, si he entrado por aquí, no voy a poder ponerle el enemigo, bastante obvio. Entonces damos la vuelta a la carta y vemos que sale. Vale, y esto es bastante cómodo y me gusta bastante, porque si os fijáis hay nodos con diferentes iconos, ¿vale? Pues en ese nodo, el de la espadita, pues van a aparecer un soldado hueco, y ya ponemos la carta y ahora lo explicamos, y también un ballestero hueco, ¿vale? Pues también lo tenemos puesto, la carta y la miniatura. Y en el otro lo mismo, también sale un ballestero y un guerrero hueco. ¿Qué más aparece? Pues mirad, fijaos en el icono, esta es Irran 1, me recuerda a los Eldar, no sé por qué, no lo pongo bien. Y colocamos un cofre. Vale, el cofre, cuando acabemos el encuentro, el cofre se abrirá, ¿vale? Si os fijáis, esto está hecho apuesta, por si luego hay mímicos, habrá fichas de mímicos, en la aplicación de mímicos, y nos dará dos cartas de equipo que podemos colocarnos. Vale, y ahora viene una cosa súper divertida del juego. ¿Quién actúa primero en el juego? Actúan los malos. ¿A qué mola, eh? ¿Y cuántos actúan? Pues el que actúa este solo, y luego yo, actúa este y luego yo. No, actúan todos. Todos, y cada uno de ellos. ¿Vale? ¿En qué orden van a actuar? Bueno, pues es una iniciativa que te dice aquí. Los soldados van a atacar antes que los ballesteros. ¿Vale? Mola, ¿eh? Vale, más de la ficha de los monstruos. Aquí te viene el alcance, los soldados van a tener un alcance de cero, es decir, en el mismo nodo, y los ballesteros un alcance de infinito. Veréis que hay muchos iconos y parecen muy diosos, pero realmente es bastante más sencillo una vez que estás jugando, ¿vale? Bueno, esta es la vida que tienen los monstruos, esta es la armadura que tienen contraataques cuerpo a cuerpo, y la armadura que tendrían contraataques mágicos, ¿vale? En este caso igual. Y luego esto que es cómo actúan, ¿vale? Pues esto es el movimiento que tienen, te dice hacia dónde van a ir y hacia quién. El circulito es hacia el personaje más cercano. Y la calavera es el que tiene la ficha de ataque. En este caso nos da un poco igual lo de la ficha de ataque, ¿vale? Es esta de aquí. Esta se colocaría para el que ha iniciado, ¿vale? El que ha entrado en la zona, ¿vale? Pues la tendría, la tendría yo, y luego se la pasaría al siguiente, ¿vale? Cuando ya hemos iniciado todo y alguien que se haya quedado sin actuar, o cual era el siguiente, perdón, el que era el siguiente de actuar, y al final que somos dos, ya actúa el caballero, el caballero y ya no sé si no somos. Actúa el primer caballero, se acaba la batalla, ¿vale? Pues ahora la ficha de inicio se la va a coger el ladrón. El ladrón va a otro, a una nueva zona, y se gana la ficha de ataque. Vale, entonces, si tiene esto, es el más cercano, si tiene esto, es el que tiene la ficha de ataque. En este caso da igual porque soy yo, pero si sufrimos dos personajes y yo estuviese aquí, y otro aquí, el de la ficha de ataque, está aquí, ¿vale? Pues este se alejaría del que tiene la ficha, ¿vale? Easy, easy, ¿verdad? Vale, y este es el valor de evasión, ¿vale? Es lo que debo de sacar con los dados que tengo, ¿vale? Los valores que tengo de sacar para esquivar. Porque cuando nos atacan tenemos dos opciones. Tenemos la opción de aguantar el golpe, tirando los dados que tenga, o de esquivarlo. El problema es que esquivar me da juego. Hay objetos y habilidades que me van a dar datos de esquivar. Yo soy un caballero, soy un caballero que tengo de esa mierda, ¿vale? Pero puedo interesquivar. Entonces, si tengo muchos dados, pues vale puta madre y puedo esquivar varias veces. ¿Cómo puedo interesquivar? Si me imaginas que tengo tres dados, me atacan. Pues si me sale el valor, en este caso es uno, pues esquivo. Y si no, tengo que bloquear. ¿Cómo se bloquea? Hay dos maneras de bloquear. Y esto sí os explico también las diferencias de ataques. Bueno, fijaos que aquí seguimos en las mismas. Este va a atacar al más cercano y este va a atacar al que tenga la fecha de ataque. Hace cuatro años directamente, los ataques cuerpo a cuerpo se van a defender con el primer valor, con el escudito, en este caso con dos dados azules. Y los de magia, no de magia o listo. Pone magia, yo lo veo como a distancia, ¿no? Ataques a distancia. Se hace con el segundo valor. En este caso, en el caso que nos ocupa, no cambio las cosas, pero imaginaos que yo tenía la armadura base del caballero. Pues en el caso de ataques cuerpo a cuerpo, tiro dos dados azules de defensa. Pero en el caso de ataques mágicos, tiraría uno negro y uno azul. El negro es peor, recordad. Con lo cual sería peor en ataques de defensa. Por eso he ido como una loca. Una loca en celo ahí, una perra en celo a por el escudo, porque es que es muy bueno. Aunque me ha hecho subir fe. Pero bueno, si me sale luego algún objeto de curación que es con fe, pues a lo mejor me interesa. Bueno, pues después del rollo introductorio, vamos a ver quiénes actúan. Primero actúan los guerreros codos. Vamos a avanzar, avanzan solo uno. Perdonad que eso no os lo he dicho, pero es mi merito. Es lo que avanzan. Y este me casca el otro, gracias a Dioxx, no me alcanza. Me hace cuatro años directamente y yo lo que hago es tiro mi defensa cuerpo a cuerpo. Al final, recordad, pues yo tiro los dedos azules y me como una gupa. Así que ya me pongo aquí una gupita. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Vale, ese no llegaba y ahora los enemigos se alejan del que tiene la ficha de ataque. Como no es el mismo, pues lo que hemos hecho antes. Ah, por cierto, en un nodo puede haber un máximo de tres unidades. Si entra una cuarta, los jugadores elegimos cuál se va a desplazar. Vale, o sea, si aquí hay cuatro bichos, puedo elegir yo o elegir otro bicho. Vale, bueno, pues me ataca a distancia de tres y yo defiendo las fuertes que hacen menos daño que los guerreros. Vale, me salen dos cuatros. Vale, y bueno, el ataque es llegada infinito, con lo cual este también me hace daño. Y me hace tres. Y me salen dos cuatros, perfecto, no pasa nada. Bueno, una vez que ellos han actuado, qué bonito es este juego, me toca actuar. Cuando yo actúo, me quitaría dos de estamina, que haya gastado dos de gasto, recupero dos de estamina. Imaginaos que tenía esto, que he estado luchando varias veces, pues me quito esos dos y recupero. Vale, movimiento. El primer movimiento es gratuito, es decir, si yo quisiera mover aquí, me cuesta cero. Si yo luego quiero mover uno más, me cuesta uno. O sea, me va a costar, por cada movimiento que haga extra, un dadito, un cuadradito, perdón. No voy a mover, es decir, voy a curtirle el domo a ese hijo de su madre. Y tengo la opción de tirar un dado azul gastando cero, o con cuatro, y asegurarme el daño. Como ahora mismo estoy solo. Estoy solo, tíos. Uf, no sé qué hacer. El dado azul es bastante bueno. Venga, me lo voy a jugar y voy a tirar un dado azul, y así no gasto. No gasto estamina. Vale, y me sale bien. Dos. Y así lo veis. El soldado tiene uno de armadura y uno de vida. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Ahí ya me he cargado el auto. Y ahora puedo mover si quiero. Y lo voy a... No, no lo voy a hacer, me da igual. Porque realmente no, no hay. No hay necesidad, porque no van a llegar. Los... Ah, bueno, espérate. Si me voy a mover uno, me quedo aquí. Vale, me voy a mover ahí. Y el ballestero se va a mover. Vale, de alguna manera. El ballestero se va a mover. Ese se va a mover. Bueno, sí es que más cerca. Pero bueno. Primero, el rojo lo mueve. ¿Vale? Y luego, los ballesteros... Bueno, y atacaría, pero no atacan. Luego los ballesteros se alejan de mí y me atacan. Pues con tres daños. He tenido mucha suerte con este estudo. Porque recordad que el lado, el oscuro, el de base, utiliza el lado negro, que es bastante negro. Entonces bueno, pues tiro más adelante los tres y me defiendo de los tres. Perfecto. Y ahora en otro ballestero y los defiendo. ¿Vale? El lado azul es bastante fácil que defiendas. No he gastado esta mina. Con lo cual, en el nuevo turno, voy aquí y te meto ahí. Te meto, cabrón. Te pincho ahí hasta el fondo. Venga, vamos a gastar cuatro jugos para que veáis el otro ataque. Que será muy diferentero. Pero bueno, con una si lo veis. Y me la juego un poquito. Ya tengo una herida, pero supongo que no va a pasar por recuperar, etc. Con ese otro ataque, lo que hago es tiro uno azul y uno negro. ¿Vale? Pues cuatro daños lo reviento. Era bastante obvio. ¿Vale? Gastando adelante lo bastante obvio. Vale, pues era turno nuevo. Atacan los ballesteros. Defiendo uno. Y defiendo otro. Esa ha sido bastante suerte. Nuevo turno, gasto y así. Vale, estos monstruos obviamente son muy sencillos. ¿Vale? Son muy sencillos. Pero nos pueden salir bichos más tochos. Como por ejemplo los Silver Knights. Mueven dos. Aguantan dos de armadura. Me piden dos de esquivo. Aunque yo no esquivo ni hacen cinco de daño. ¿Vale? Que son... Y encima te empujan, ¿vale? O sea, que es gente malabada. Puede salir el Sentinel, ¿vale? Que hace seis de daño. Bueno, o sea que... Obviamente hemos tenido bastante suerte en este primer encuentro. Nos han salido bastante blanditos. O sea que... Nos vamos a reventar. Pero luego hay encuentros bastante cabrones. Y además, además. Eso también es importante. No te sale uno. Fijaos. ¿Vale? Para que veáis que parece muy sencillo, pero no lo veis tanto. Te salen tres caballeros plateados en la espada. ¿Vale? Y iríamos a otro... La espada estaba aquí. Iríamos a otra roseta de todas maneras. Pues para que lo veáis. Otro aquí. ¿Vale? Hay un barril que te quita el... Te bloquea la línea de movimiento. O sea que un aburralado. Le vamos a imaginar que nos hemos cargado a todos estos señores tan simpáticos y tan tan maravillosos. ¿Vale? Nos hemos cargado los ballesteros. Es bastante obvio. ¿Vale? Va a pasar. Esa es la forma que va a pasar. Bueno, pues como habíamos dicho. Esto se vería mejor si pusimos el tablero de la hoguera. Ahora cogeríamos dos almas. ¿Vale? Pues como hemos vencido a todos. Y lo añadiríamos a nuestro pool de almas. Y ahora lo añadiríamos el pobre. Pues lo mismo. Cogeríamos la balaja. Y cogeríamos las primeras cartas. Nos sale una toga. Yo creo que es crédito. O macho. Dos armaduras nos salen. Pues qué bien. ¿Qué requerimientos tienen? Vale. Pues lo de antes. ¿Vale? Pues esa. Dos y uno. Dos negros. Esto siempre dudo. ¿Qué es mejor? Dos. Dos negros o uno. Evitualmente en el juego. Si tengo dudas. Sobre si una armadura es mejor o peor. Lo que os comparo. Lo que pide. ¿Vale? Entonces por ejemplo. Esta pide veinticuatro. Frente a esta. Que pide cero. Pues seguramente este es a mejor. Además mirad. Nos permite uno de evasión. Es decir. Ahora con esta armadura. Si nos de aquí pasemos. Podríamos decidir. Jugárnosla. O sea. Intentar bloquear. O jugárnosla al lado. Es un cincuenta por ciento. ¿Vale? Ahí. Tres caras de esquiva. Y tres caras de alco. A nosotros no nos interesa. Si tuvimos más equipos. Nos damos esquiva. Y tiramos más dados. Nos acercamos más a la oportunidad. De sacar un balón. ¿Vale? Y bueno. En monstruos normales. Como habéis visto. Nos pide una esquiva de uno. Pero monstruos más cabrones. Como por ejemplo. El Silver Knight. Nos pide una esquiva de dos. O sea. Que es como todo. Depende de cómo sea el monstruo. Vamos a ir hacia uno. Hacia una cosa. Hacia una cosa. Hacia otra. También depende de la clase. En mi caso. La clase es una clase. De recibir hostias. Pero en otras clases. Son más de agilidad. Y más de esquiva. Y esto es el juego. Base del combate. ¿Vale? O sea. Ahora con las cuatro armas. Si queremos. Podemos ir a la hoguera. E intentar. Pues subir el nivel. O coger lo que sea. Como no he gastado nada. Suerte que he tenido con eso. Pues no vuelvo a descansar. Adiós. Chao. Y bueno. Esto ha sido todo. Con este vídeo. Esta partida rápida. Con el cómo se juega. Espero que os haya gustado. Que os haya aclarado. Si os va a gustar el juego. O no os va a gustar el juego. Que es para lo que son estos vídeos. ¿Vale? Para ahorrar los pasta. O para hacerlo gastar. Pero bueno. Para hacerlo gastar con conocimiento de causa. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Dale a me gusta. Si te ha gustado mucho. Por favor. Compártelo. Que eso hace muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Vale. Pues ya hemos colocado. Bueno. Cuidado. Y en una hora. Mi inteligencia. Quiero que me dejan las instrucciones. Vamos a grabar cosas. Últimamente. Uy. Contras. No, no, no. Que se caen. Uy. No se duro un poquito. Jopetas. Jopetas. Jolines. Pero ahora la casa hace falta.